Y el título de nuestro estudio de hoy se llama Descendiendo para Subir. Descendiendo para Subir, no fue a propósito de los poderes que dicen Descendiendo, no se preocupen. Entonces ya saben, uno hace siete años. Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver en Filipenses el capítulo 2, versículo del 1 al 11. Vamos a ver, no fue a propósito, quedamos un poquito. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu y si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada es por contiendo o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se desculpó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho asumejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú abres a nuestros corazones, que podamos estudiar este hermoso pasaje juntos y podamos aprender de él. Gracias Señor que damos, oramos en nombre de Jesús. Amén. Les voy a confesar que es la primera vez que voy a predicar este pasaje en mi vida, así que bueno, ha sido lindo poder estudiarlo. Y siempre le tengo un poquito de miedo a predicar este, pero bueno. La carta de Filipenses más o menos fue escrita en el año 61. Pablo estaba preso en Roma, tuvo dos años de prisión domiciliaria. Estuvo dos años y allí escribió cuatro cartas. Escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Por tanto, estas cartas se le llaman las cartas de la prisión. La asamblea de Filipos había sido fundada. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Hechos se dice que tuvieron una misión de un varón macedonio que decía, pasa y ayúdanos? Después de esa misión, Pablo fue a esa región, se fue acercando y después llegaron a Filipos. Estuvieron un tiempo compartiendo la palabra de Dios. Diez años después, Pablo escribe esta carta. Esta asamblea había sido una asamblea generosa, le había ofrendado, había estado en cuidado para con Pablo. Ven, si ustedes estudian la carta van a ver que es muy personal. Pablo usa muchos pronombres personales. ¿Por qué? Porque era una iglesia muy familiar a él. Además, esta carta se le llama la carta del gozo, porque se repite más o menos 12 veces en la carta la palabra gozo. Gozo, gozo. Entonces, Pablo va a escribir de este pueblo. Va a escribir algo muy personal. Y este pasaje, si ustedes ven el capítulo 1, viene hablando ahí de que para mí morir es Cristo, unirá ganancia. Después, al final de ese capítulo, él viene diciendo que ellos iban a sufrir ciertas persecuciones. Y vean, no iban a pasar tan bien. Y por eso Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Pero antes de eso, vamos a ver que, vamos a ver hoy tres conductas para ser un siervo de Dios. Tres conductas invitadas para ser un siervo de Dios. Y la primer conducta... Ahí está. Revisar el corazón de cristiano. Revisar el corazón de cristiano. Y Pablo venía hablando de luchas, fervientemente, de afuera y de aparecimientos que tendrían. Y vamos a ver acá cuál tendría que ser el carácter que ellos iban a tener que ser para su vida. Creo que este parlán, pero bueno, me hace un poquito más acá. Por si acá se ve lo que acontan, no sé. Es ahí, ¿no? ¿Sería mejor? Ahí está. Ok. Entonces, vamos a ver cuál tenemos que revisar en nuestros casos. Ustedes dicen acá, por tanto, si hay alguna consolación. Primero, ¿qué tenemos que ver? El carácter del cristiano. ¿Y cuál es el carácter del cristiano que dice ahí? Alguna consolación en Cristo. La palabra consolación, la palabra consuelo, viene hablando, ¿se acuerdan cuando en la Escritura se dice hacer que el Espíritu Santo? El consolador. La palabra consolador significa alguien que está al lado para ayudar. Alguien que está al lado para ayudar. Y dice, ¿se hay algún consuelo en Cristo? ¿Se hay algún consuelo en Cristo? Si Cristo ha estado dando el lado para ayudarte. Si Cristo ha estado con vos. Es algo que también nos tendríamos que hacer. Esto, si vamos a ver características de creyentes, hay cosas que tenemos que hacer. Cristo nos consoló, consolemos nosotros también. Un siervo de Dios, una persona que ama a Dios y quiere realmente servir a Dios, tiene que consolar a vos también. ¿Saben cuántas veces nosotros, el mundo que estén en el día de hoy, se para en una tarima después? A todos nos gusta buscar, a todos nos gusta decir, mira la música como la hacen, no me gusta, no me gusta como predican, no me gusta que prediquen sin problema, no me gusta que hagan tal cosa, tal cosa. Y empezamos todos el labor después. Empezamos a criticar a quien anda implicado, vemos que quien se alejó, tomó una mala decisión, la chica no tomó una buena decisión. Y empezamos y nos ponemos en esa, en ese pedestal. Pero quizás él ve esa alma dolida, herida, maltratada. No nos acercamos nosotros y somos aquel que se va a acercar y se va a poner al lado para ayudar. Y lo que Dios quiere es eso, y si hay algún consuelo en Cristo, si ese consuelo en Cristo que vos recibiste, también hacedlo vos. Hacedlo yo, hacedlo en esto. Hagámoslo cada uno de nosotros, ese consuelo que recibiste, hacedlo. También, porque dice en Hebreos 3.3, se dice, antes exhortabas los unos a los otros cada día. Acuérdense, exhortación es animar para motivar al cambio. Animar para motivar al cambio. No solo agarrar, mirá, sos un mundo del pecado, dijiste, está ahí, pues no. Bueno, sí, dijiste, me da la palabra y dice, quisiste, me da mal algo. Mira, acá dice, bueno, ahora es tiempo de pedir perdón a Dios y ir para el otro lado. Estabas haciendo esto por acá, ahora anda por la dirección contraria. Eso es exhortación. Animar al cambio. ¿Cuántas personas necesitan cambios? ¿Cuántas? Todos nosotros. Animemos al cambio. Pero dice después acá. Consuelo de amor. La palabra consuelo de amor es, dice, susurrar palabras gentiles. Eso significa esa palabra, susurrar palabras gentiles. Y muchas veces nosotros hemos disfrutado de escuchar las palabras gentiles de la palabra de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces en momentos muy difíciles, momentos que hemos pasado pruebas, hemos abierto la palabra de Dios y quizás en medio de esas lágrimas, hemos abierto, hemos visto y ahí el consuelo de Dios se ha venido en nuestro corazón. ¿Nunca te pasó? ¿A alguien le pasó? ¿Levanten la mano alguna vez a alguien le pasó? Sí, creo que muchísimas de nosotros nos han pasado, si es que no a todos. ¿Por qué? Porque acá está el consuelo. Esas palabras dulces que van a animar nuestro corazón, que van a fortalecer ese corazón cuando está en la mano, eso es. Si hay algún consuelo en Cristo, si vos pudiste disfrutar del consuelo en Cristo, dice, se consuelo de amor. También sigue después. Si hay alguna comunión del Espíritu, el Espíritu Santo que nosotros recibimos cuando, ¿qué? Especies 1, 13 y 14 dice, habiendo oído de la palabra de verdad, el delanjero de vuestra salvación. Y habiendo oído de, ¿qué dice ahí? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. En ese momento recibimos el Espíritu Santo. En primera de Corintios 12, 13 también dice que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo expuesto en nuestra vida en el momento que recibimos a Cristo como salvador. Y que el Espíritu Santo, ¿qué hace con nosotros? Nos coloca en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No le hablen de que no, porque hay que hablar en lengua de esto. La Biblia no habla de eso. Ese no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viene a vivir a mi vida y que el Espíritu Santo me coloca en el cuerpo de Cristo. Nada más. No hay otra definición en la estructura. Entonces, hay una acumulación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viviendo a mí. El Espíritu Santo es que me ilumina para entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es que me guía. El Espíritu Santo es que me sella. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida. ¿Está eso en nuestra vida? Bueno, eso es lo que dice. Pero dice, según afecto entrañable y según la misericordia. Afecto entrañable. Aquel amor de las entrañas. Los judíos usaban mucho las entrañas para decir algo que venía de lo más profundo de uno. Si yo te amo con todas las entrañas, lo que venía de alguien. Bueno, es como un amor muy profundo. Eso es lo que usaban los judíos en aquella época. Te amo con mi panza y de alguno. El mundo tenía mucho amor, ¿no? Pero de lo más profundo de nuestro corazón es hoy nada más. Si hay algún afecto entrañable. Si vos tenés ese amor tan profundo. Si has disfrutado de la misericordia de Dios. Si hemos disfrutado de la misericordia de Dios. Disfrutamos de la misericordia de Dios. Damos la misericordia de Dios. Muchas veces nos encanta que Dios tenga misericordia en nosotros cuando hemos pecado. Hemos hecho malas cosas. Pero muchas veces no nos gusta dar misericordia hacia aquel que pecó contra nosotros. O que pecó contra nuestros familiares, amigos, personas de alrededor. No nos gusta dar misericordia. No nos gusta, como dijimos antes, ponernos de papel en las cosas. Pero es lindo recordar un pasaje de Salmo 37, 26. Dice, acerca de Dios, dice, en todo tiempo tiene misericordia. Y presta, y su descendencia, esta es la bendición. Dios en todo tiempo tiene misericordia. No solo cuando vos andas bien. No solo cuando yo ando bien. En el tiempo que ando mal. Que camino en todo tiempo. Misericordia. Ninguno de nosotros merecemos la misericordia de Dios. Ninguno de ellos está acá. Algo porque no hubo mucho tiempo en el que dicen, no. Ninguno de nosotros merece la misericordia. Por tanto, si yo no merezco la misericordia, quizás el que está al lado mío, que hizo malas cosas para mí, tampoco la merece. Por eso se la tengo que tomar igual. Se la tengo que tomar igual. Hizo muy mal. Me lastimó mucho. Tengo que dar misericordia y perdón. Entonces, las características, el carácter de Cristo, ¿qué tiene que ser? Un carácter con consolación, un Cristo, un carácter con consuelo de amor, un que tiene que tener con un espíritu, afecto entrañable y misericordia. Pero también, ¿cómo tiene que ser? En la otra parte de acá. La conducta del cristiano. Versículo 2 dice, Completar mi gozo. Ahí Pablo dice, completen mi gozo. Háganlo que mi gozo sea realmente total. Yo sé que ustedes tienen todo eso, esas características que las tienen. Pero, completen mi gozo. Pero no les estoy diciendo, si quieren completar, háganlo. ¿Y cómo lo van a completar? Sintiendo lo mismo. Ángel de inmunidad. Ángel de inmunidad. Les pide que tengan inmunidad. De pareceres. No siempre vamos a tener un día en pensamientos. ¿Sí? Muchas veces algunos son más cerrados, algunos son más abiertos, algunos piensan. Pero que eso no te desuna. Que eso realmente no sea algo que te divida. Dice que tengan, dice, no es necesariamente pensar igual, sino ir juntos en una misma meta. No vamos a pensar igual, muchas veces. Pero sí que tenemos que ir haciendo la misma meta. Urgir para Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo y ganar a las personas para Cristo. Esa es la meta. No siempre vamos a pensar igual, ni en fútbol, ni en política, ni en ciertas cosas de la vida diaria. Pero sí tenemos que tener un mismo sentido. Siempre tenemos que ir de una misma meta. Amar y agradar a Dios. Amar a Dios. Amar a las personas y llevarlas a la vida de Cristo. Vibrando juntos, al sol de los mismos ideales e impulsados por las mismas motivaciones. Motivación interna, amar a Dios. Motivación externa, amar a los otros. Motivación eterna, amar a las personas para que lleguen a la tristeza. Esa debe ser mi motivación. Pero también dice, ¿cómo tiene que ser esa conducta? Fíjense, nada hagáis que por contienda, por fraccionalismo, por rivalidad. Mirad, yo quiero realmente que se vea que mi posición es la mejor. En el día de hoy, ¿cuántas ideales se han dividido por realmente por adquirir una posición doctrinal y no estar dispuestos a qué? A respetar la que ya estaba apuesta. Si no tenemos una posición distinta en cuanto a la doctrina, dicen, bueno, este no es mi lugar, voy a buscar un lugar en el cual yo me sienta más cómodo, pero no voy a llegar a dividir lo que acá se piensa. Y a veces han llegado chicos, muchas de esas que yo he conocido, que han llegado con pensamientos diferentes en el tema de la salvación. También, yo les digo, no tengas ese pensamiento. No estoy de acuerdo. Pero si vos llegás y querés poner tu pensamiento en dividir la iglesia, estás cometiendo pecado. Estás dividiendo la iglesia de Dios, estás haciendo lo peor. Nada de las por contienda. No, pero mi posición es la que tiene que ser. Fraccionalismo. Fraccionalismo. Y esas iglesias también han dividido, gente lastimada, gente que quizás no vuelva a pisar a una iglesia nunca más por causa de una persona que decidió fraccionar la iglesia. Fraccional de iglesia. Estamos en la época de la cual mi pensamiento es importante que la unidad del Espíritu. Que la unidad de la iglesia. Gracias. Recuerden, en la iglesia no es muy importante lo que yo pienso, sino lo que Dios piensa. El concepto de Dios, no mi concepto. Pero después dice, nada agar, ¿por qué? Por vanagloria. Gloria vacía. Esa, de una gloria vacía. ¿Se acuerdan cuando Cristo les decía a los fariseos, les decía a los discípulos, no sé cómo los fariseos que se pasan en las esquinas, que se paran en las esquinas de las plazas y hacen las oraciones. No sé cómo los fariseos, sino que, ¿qué tenés que hacer? Vete a tu oposento, cierra las puertas y orando, allí tú solo. Porque a veces quizás nosotros hacemos las cosas para ver que nos miren. ¿No? Señor te diga gracias. Y cerramos el lejito ahí. Y empezás. No, no. Dios no quiere eso. Esa gloria vacía, esa gloria acá se va a quedar. Para que me vea alguien, eso aquí se va a quedar. Para tener un nombre, eso aquí se va a quedar. No va a servir. ¿Se acuerdan en el tribunal de Cristo? Dice que van a ver madera, heno y marrascas. Esas sobras, esas sobras se van a quemar. Y son esas que se van a quemar. Se van a quemar. Porque no van a servir nada. Porque la motivación fue la incorrecta. Que se vea yo y que no se vea Cristo. Como dijo Juan, ¿no? Es necesario que hay que crezca y yo me vea. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero dice después, con humildad. Con humildad. La humildad no es pensar mal en lo mismo. Es no pensar en uno mismo. La humildad no es pensar, dice, ah, mira, yo soy un pobre, miserable, inservible. No, no, eso no es humildad. Es no pensar en mi mismo. Es no pensar en mi comodidad. No es pensar en lo que yo quiero y en lo que yo creo. No es pensar en lo que a mí me conviene. La humildad también habla otro concepto que de ahí decía. No es sentirse inferior, sino prestar respeto y consideración y honor a los demás sin requerirlo para nosotros. El respeto que tenemos que dar al otro. Respetar lo que nos mostraré como dice el respeto a mí. Darle el máximo honor al otro. Por eso dice, después vamos a ver más adelante. Fíjense en el versículo 4. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Como superior, tengo que ver a mi hermano como superior. A un superior normalmente lo respetamos, le damos lo que necesita, hacemos caso. Bueno, entonces tengo que pasar con un demonio. Veo su necesidad, ver a su superior como a mí mismo. Ver a su superior como a mí mismo, perdón. Ver en qué le puedo mover, en qué le puedo sentir. Eso es un corazón de alguien, una conducta de un cristiano. Tu carácter y nuestra conducta está siendo así. No mirando lo mío. Estoy mirando lo demás. Mi conducta. Estoy revisando mi corazón. ¿Reúno todo esto o falta mucho? Y por eso la escritura después nos dice reproducir la conducta de Cristo. Vamos a ir a Filipenses 2.5.8 y ahí dice. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En primer lugar vamos a ver su humildad. Pablo está hablando acá la importancia de tener el criterio como Jesús. Por eso dice acá, este mismo sentir, este mismo pensar, esta misma solicitud. Esto que Cristo tuvo debemos tener nosotros. Este mismo sentir. Este mismo parecer, dice, que hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual, ¿qué dice? Siendo en forma de Dios. Vamos a pasar a eso. Pero recuerden una cosa. Nuestro sentir debe ser como el de Cristo. ¿Está siendo así? Nuestro sentir para las personas. ¿Está siendo así? Cristo vino y dio todo por las personas. ¿Me estoy dando yo? El mismo sentir para vivir. Recuerden. Cristo dijo, porque separado de mí, nada podréis hacer. Si separado de Cristo no puedo hacer nada. ¿Qué implica eso? Que no puedo hacer nada. Literal, nada. Mi vida va, quizás puedo tener algún fruto, pero el fruto que se va a pedir. Porque no tengo el sentir de Cristo. Pero después dice, pues para esto fuiste llamado en 1 Pedro 2, 21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ese ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿Se acuerdan ustedes cuando alguna vez fueron quizás detrás de un guía y que yo por un camino que te ocurría subir? Te decía, pisá donde yo pise. Ahí donde yo pise, poné tu pie. Y siempre hay algún cabezón que dice, no, no, voy a poner el pie en otro lado. ¿Y qué pasa? Se pisa un pie. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Mira, yo te di un estilo de vida para vivir. Seguirme como yo viví, caminar por ahí. Si caminamos por otro sendero que Dios nos marcó que va a pasar, nos vamos a hundir. Por eso nos dejó ese ejemplo. Por eso nos dejó ese sentir que íbamos como Él. Ah, ya fue este mismo sentir como Cristo Jesús. Y ahí venimos a la parte que vamos a ver. Humildad. Humildad. Sabemos que humildad, ¿no? Pero dice acá. Vamos a ver acá. El mismo pensamiento. Dice, ahí ya lo ves, el mismo sentir como Cristo Jesús, el cual siendo Él forma de Dios. Era Dios mismo. Una manifestación externa de lo que había en su interior. Cristo era Dios. Cristo era Dios, siendo en forma, siendo el interior, siendo Dios su naturaleza, era Dios. Ese era Cristo. Es una herejía decirte que Cristo no era Dios, no. Cristo era 100% hombre, 100% Dios, siendo en forma de Dios. Cristo es, se despejó de su forma espiritual y como una forma humana, pero no se despejó de su naturaleza. La forma de Dios es su majestad imponente, soberana y su infinita trascendencia. Eso es la forma de Dios. Cristo era 100% Dios. Lo que Pablo tiene en mente era la distancia entre Dios y el hombre, porque esta, la distancia entre Dios es infinita y aquí se vino a ser finito. Pero también, lo que quiere hablar acá es una esclavitud, existe la esclavitud sumisa y la esclavitud voluntaria. Cristo vino acá como esclavo voluntario, para servir a Dios. Vino voluntario, Él puso su vida. Dice, yo pongo mi vida, nadie la toma. Pero también dice, no estimó, no estimó, ¿qué dice? Ser igual a Dios. No estimó ser igual a Dios. La palabra igual significa, en el mismo tamaño, calidad, carácter, cantidad y número. O sea, en tamaño inmenso como Dios, en cantidad como Dios, en calidad como Dios, en carácter como Dios, en número como Dios. Era Dios mismo, eso significa ser igual a Dios. Este versículo va a dar uno de los más hermosos para explicar que Cristo era Dios. Es igual, es igual, idéntico a Dios. En Colosenses 2.9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, plenamente es Dios. En Él, su naturaleza habita totalmente en la Deidad de Dios. La naturaleza divina es Cristo, es 100% hombre, 100% hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces se quiere recalcar esto? ¿Por qué dice? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿a qué? Aferrarse. Cosa como a la cual agarrarse, a la cual subentarse y decir, yo de acá no me suelto. No, ya vamos a explicar por qué dice. Sino que se despojó. Se despojó, y ahí vemos la renuncia, no, se despojó. Esa palabra despojó es kenosis, es kenosis la palabra, pero ¿qué significa? Despojarse, vaciarse. Ahora, ¿de qué se vació Cristo? ¿Se vació de su Deidad? No, Cristo no dejó de ser Dios. El despojarse implica que abandonó su ambiente de gloria, asumió las limitaciones nuestras, pero no dejó de ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, no lo dejó de ser nunca. Cristo sabía lo que las personas pensaban, sabía todo, en algunas cosas se autodimitó en conocimiento. Porque si ustedes se acuerdan cuando le preguntan dónde iba a ser la venida, su venida, dice, esa, ni los ángeles, la saben, solo mi padre que está nacida, se autodimitó. Se autodimitó, en algunas ocasiones su poder no lo quiso manifestar de todas maneras. En algunas ocasiones sí lo manifestó, manifestó su gloria, ¿se acuerdan cuando fue lo de la transfiguración? Ahí, en ese momento manifestó su gloria, pero fue quizás no en todo sorprendedor, aunque cuando bajó, ¿se acuerdan que sus ropas, dicen, quedaron blancas como ningún lavador podía lavarlas, dejarlas tan blancas? Se manifestó, se fue una breve, una breve manifestación de su gloria. Imagínense, ¿quién era? Lo que hizo fue vaciarse de su igualdad, posicionar con él en ese momento y velar la gloria de Dios. En la idealidad del cuerpo humano, la gloria estaba allí totalmente. La gloria de Dios que hizo fue velada, fue cubierta por el traje del cielo. La gloria de Dios que hizo fue cubierta por el traje del cielo. También, ¿de qué se vació? ¿De qué se despojó de su riqueza? Siendo el medio y el universo, se hizo pobre. Se hizo pobre. Si nosotros fuéramos un millonario, ¿ustedes piensan que andaríamos con la suba? Y creo que ninguno de nosotros, ¿no? No andaríamos contentos porque por ahí no beneficia alguno de la suba ahora, pero... No. ¿Saben qué? Dios siendo el dueño del universo, se hizo... Adquirió sus mismas limitaciones. Las mismas limitaciones que usted y yo teníamos. Pero ¿saben qué más se hizo? Cristo se puso bajo la dirección, la guía del Espíritu Santo. Se puso bajo la voluntad de su Padre. Él podría haber hecho muchas veces las cosas como Él quería. ¿Se acuerdan cuando estaba en ese maní y dijo... Padre, si es posible que pase en esta copa. ¿Pero qué dice? Pero hágase tu voluntad y lo hará. ¿Se acuerdan cuando ahorró por la alimentación de los cinco mil, por los cinco pases, cinco panes y dos peces? ¿Qué? Por va el Padre. ¿Y qué? Y él transformó de la culpa. Cristo lo hubiese podido hacer porque era Dios. Pero se sujetó su voluntad a la de su Padre. ¿Ven? Ahí habla de lo que hizo Cristo. Se autolimitó. Ahora, la gran pregunta es ahí. Para nosotros. Cristo se despojó de cosas. ¿Estoy dispuesto yo a despojarme? Cristo dejó su reino. Y fíjense también qué hizo. Ya vamos por aquí avanzando con esto. Siempre se me olvida donde apuntase aquí y acá. En ningún momento. Allá. Yo era el público y me dijeron que era para allá. No era para allá. Bueno, ahí dice si humilló. Yo no tengo para poner ahora. Pero si humilló. Dice. Lo que humilló a Cristo no es... Si querés, dale ahí adelante. Ahí está. Gracias. Lo que se humilló no fue hacerse hombre. No, no, no. Lo que implica humillarse es que se hizo siervo. El nuevo universo, el creador del universo, el creador, vino a servir a las criaturas. El que creó al hombre que dio la vida, vino a poner su vida para que otros lo crucificaran. ¿Qué puso su vida? Se humilló. Se humilló. Se humilló. Por eso dice, ¿no? Tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué? Y dice, muerte de cruz. Acuérdense que era la muerte más terrible instaurada por los romanos en aquella época. Esa muerte que tenía que pasar normalmente una semana lavados de la cruz. Hasta que murieran desangrados. Hasta que murieran que quizás su cabeza les presionaba tanto el picho de que no les dejaba respirar, y murieran desahogados en muchas ocasiones. Era la muerte más humillante. ¿Se acuerdan lo que dice en Gálatas? Hasta que maldito todo aquel que muere en el madero. Era una muerte bajo maldición. Esa muerte tan humillante, se subveniente hasta esa muerte tan humillante y vil. Esa muerte en la cual Cristo fue hecho maldición. Esa muerte en la cual tuvo que cargar su pecado y mi pecado. Fue hecho pecado por nosotros. Hasta esa muerte se humilló Cristo y estuvo dispuesto. Estoy dispuesto yo a dar todo por Dios. Estoy dispuesto a ponerme diciendo, voy a ser humilde, voy a poner el traje de siervo. Voy a empezar a servir a mis hermanos. Voy a renunciar a muchas cosas, a mi comodidad, a mi tiempo, a mi dinero, por servir a otros. Y ese es el ejemplo que Cristo nos quiere dar hoy. ¿A qué estoy dispuesto yo a dejarme? ¿A qué estoy dispuesto quizás a humillarme en un sentido? ¿A rebajar y a bajar la cabeza? ¿Se acuerdan que Cristo le va a dar los pies de sus discípulos? Quizás acá no va a tener que lavar pies en alguna ocasión. Pero sí va a tener que hacer algunas cosas que quizás no le van a gustar. Ir a lugares donde quizás no están en el hogar de ir. Hay un ex compañero discípico bíblico que tengo que se llama Beto Jara. A este chico, antes de conocer a Cristo, se quedó dormido en una, ¿cómo se llama? En una vía del tren, y el tren le pasó y le colocó un brazo. Este chico, bueno, conoce a Cristo, habla como no sabe cuánto. De verdad, le dice, bueno, ¿cómo está? Y dos horas y no va a hablar. Pero tiene un corazón, parece que él empezó a hacer un ministerio de trabajando con personas en la calle. Personas así, sin hogar, familias, no sé cómo se dice acá. Pero vos ves que él está con gente que está con las sucias. Pero vos ves sucias, 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 ¿eh? Y está ahí al lado de ellos, los abraza, está con ellos. Y a veces ha hecho campamentos para esas personas durante unos cuatro o cinco días trabajando con ellos. Es su esposa y no sé cómo, otra gente más. Quizás muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a llegar a eso. Ay, no mucho, no era falta, va a haber en esos cuadros. Mirá que estas personas no sé si se van a querer bañar. Y empezamos y no estamos dispuestos a un día. Ahora, la pregunta es, ¿estoy dispuesto? Sería muy brillante hacer ese ministerio para mí. ¿Qué tan alto me considero yo para no servir? ¿Otros tienen que hacerlo o yo lo tengo que hacer? Yo lo tengo que hacer. Todos nosotros somos los mamás. Muchos cristianos, muchos cristianos hoy están llenos de posiciones. Y no de disposición. Todos queremos una posición de servicio. Yo quiero estar acá. Yo quiero servir allá. Yo quiero estar en ese lugar. Prefiero yo estar en ese lugar. ¿Por qué no me pusieron a un millón y me pusieron a él? Y no estoy dispuesto a hacer algo más chiquito. A ayudar a un niño, a ayudar a un adulto, a ayudar a un adolescente, a un anciano. Disposición. El ejemplo de Cristo. Y por último, ya, porque no sé cuánto tiempo llevo ya. No tiene que me pedre. Bueno, todavía me quedan ocho minutos. Vamos a ver el último. Reconocer la compensación. A ver, para, 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 para que me pegara. No le puse la sensación de mi compensación. El reconocimiento a Cristo. Filipesio 3, del 9 al 11. Primero, le dio, fíjense en el versículo 9. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo. La palabra exaltó significa súper exaltó. Lo exaltó a lo más alto. No solo tenía la forma de Dios, sino le dio la forma gloriosa de Dios. No hay mayor exaltación que tener la forma gloriosa de Dios. La forma gloriosa de Dios. Eso tuvo Cristo. Ya que siendo Dios hombre, quizás, algunos no serían como profetas, como la reconoce. No, 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 fue Dios hombre. Un lugar de privilegio, de denominación más grande. No solo sería el de Dios salvador, sino el salvador glorioso. Satanás, ¿qué quiso hacer? ¿Se acuerdan cuando le dijo? Todo esto te daré sin postrado medulares. Satanás le quería dar la posición del reino del mundo. Estaba de gobierno de Satanás. Él quería dar de una forma gloriosa, sin la cruz. No, ni sabía, Cristo sabía que tenía que padecer la cruz. Muchos de nosotros quizás queremos gloria en el servicio de Dios, sin pasar por malgros. Sin pasar por sacrificio. Sin pasar por disposición. Sin pasar por unilación. Sin pasar por remuneración. Y Cristo tuvo que pasar por todo eso. Pero también, ¿qué hizo? Bueno, de un lugar de privilegio. Le dio un nombre privilegiado. Fíjense cuando dice acá. El Salvador se sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se dobren todas las rodillas. ¿Qué dice? Le dio un nombre, pero dice... Y le dio un nombre. Ahí no dice un nombre. En sí, la palabra es le dio el nombre. El nombre. El nombre. Y estudiando, lo que más me gustó que decía era el nombre que se hablaba del nombre de Jesús. El nombre de Jesús que le fue dado en Mateo 1.31 y Mateo 1.31, pero ahora le dio un sentido más amplio, un sentido más soteriológico, un sentido más salvagado. Porque el nombre de Jesús, ¿qué significa? Dios salva. Ese nombre hoy tiene un sentido total y absoluto. Jesús salva. Jesús te salvó a vos, me salvó a mí. Nos salvó a la condamnación del pecado. Todos nosotros, recuerden como dice, dice el 53.6, todos nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. ¿Qué dice? Mas lo va, cargó en él el pecado de todos nosotros. Más adelante dice, y verá el fruto de su afección y será satisfactorio. Ustedes y yo somos el fruto de la afección de su alma. Porque puede que Él pagó en la cruz. Nos rescató, nos sacó y nos dio vida a los demás. Jesús salva, se hizo. Ese nombre, ahora adquiere mucho más sentido para nosotros todos. Vamos a decir, Jesús es mi salvador. Jesús es mi salvador. Me salvó de la condamnación del pecado. Me salvó de la pena del pecado. Me salvó de la posición del pecado. Lo del poder del pecado, que el pecado tome poder sobre mí. Me gobierna y me salvó de la presencia del pecado de un futuro. Me salvó para siempre. Ese es el milagro más hermoso de la salvación. Su obra es eterna y para siempre. Pero en Hebreos 5, 8 y 9 dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Usted conoce a Cristo, yo conoce a Cristo. Tenemos una eterna salvación. Para siempre. Una salvación que jamás podemos perder. Que ni usted y yo podemos perder por nada. Esa falsa doctrina que enseña que la salvación se pierde, es mentira. Aquí dice, eterna salvación. Eterna salvación para siempre. Porque la salvación yo no la gané, la recibí. Cristo hizo todo por mí, yo no hice nada. Son aceptar el regalo de salvación. Eterna salvación. También dice en Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabrías ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró, entró una vez y para siempre. En el lugar santísimo dice, habiendo obtenido eterna redención. Cristo pagó el pago completo de nuestros pecados. Para siempre. Eterna redención. Ya no tengo que volver a pagar otra redención por mí. Ya Cristo pagó para siempre. Entonces tengo que, eterna redención. Entonces, por eso adquiere más sentido para nosotros en nombre de Jesús. Mi Dios salida. Mi Dios salida. Mi Dios salida. Pero también, por último ya, el Señor de la Posa de la Cámara. Y le dio un honor privilegiado. Ahí dice, en el versículo final, dice, para que en todo el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda ley lo confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los que están en la tierra, nosotros. Los que están en los cielos, allá en la presencia de Él. Y debajo de la tierra, cuando dice debajo de la tierra en este sentido, se refiere a todos los que ya murieron, ¿no? A eso se refiere. O está refiriéndose a algo, está refiriéndonos. El sentido acá es que vamos a ver la tierra. Porque ya murieron. Pero todos se doble toda rodilla. Quizás en el día de hoy, en el día de hoy todavía no se doble a toda rodilla. Va a tener un cumplimiento futuro esto también. Dice, para que en toda la iglesia confiese que Jesucristo es el Señor. En el futuro, toda la gente va a confesar que Cristo es el Señor. No todos van a confesar para la salvación. Nosotros sí. Nosotros reconocemos que Cristo es el Señor. Nos arruñamos, decimos a Dios, Tú eres el Señor. Nuestro corazón se humille diciendo, Señor, Tú eres. Nuestra voluntad está, ¿qué? Está dispuesta a ti. Nuestra voluntad está obedeciéndote a ti. Nuestra voluntad está queriendo escuchar tu voz y queriendo nacer. La gran pregunta es, muchas veces tenemos que sermos, estoy dispuesto a humillarme para que dé un mensaje. El servicio de Dios va a saber que en el futuro vas a tener fruto. Vas a disfrutar las bendiciones del servicio de Dios. A veces van a haber momentos en los cuales no va a ser fácil, que vas a acabar de renunciar, que la gente va a hablar de vos, etc. Que la gente no va a estar satisfecha. Pero es lo más hermoso del servicio de Dios. Y no te olvides un besito, ¿no? Que está ahí. ¿Está ahí? Y que va a seguir estando ahí. Dale ahí, por favor. Ahí está. Bueno, un par de... Una y otra vez ahí arriba, ahí arriba. Por favor. Bueno, ahí está. Porque Dios no es injusto para ayudar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles a su obra. Dios no es injusto. Dios no es injusto para recompensar tu obra. ¿Sabes qué tarde o temprano vas a disfrutar? Quizás, algunas veces, en esta tierra no más la vas a disfrutar. ¿Se acuerdan Jeremías? Jeremías sirvió a Dios por muchos años y ni una persona se convertía en su ministerio. Y sigue sirviendo igual. ¿Alguna vez quizás renunciar? Sí. En Jeremías 9, vas a ver, ¿qué le dice? Que dijo, nunca más hablaré. Pero igual sí. Pero dijo, y por eso dice, Dios no es injusto para ayudar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Que sea un trabajo de amor. Cristo se despojó de todo. Cristo estuvo dispuesto a darlo todo por vos y por Dios. Se puso el traje de siervo. Se puso el traje de siervo. Y si mucho está lo sumo. Por eso, ¿están dispuestos a hacerlo? Este señor, hay mucho para hacer. Todos los que están acá están llamados a servir. Todos. No hay ninguno que diga, yo no puedo. No hay forma de servir. Está dispuesto. ¿Están dispuestos a humillarle a todo el suelo e evitar el nombre de Cristo? Recordá, señor, no se va a olvidar el trabajo de la obra. ¿Vamos a orar? Querido Padre Celestial, ¿cuántas... ¿Estás escuchando? Gracias.